La Marcha Internacional La Marcha Internacional, por la Sierra de Crevillén, es un recorrido por las montañas de este municipio y de los pueblos vecinos de Ondón de las Nieves, Ondón de los Frailes y Albatera. En ella se recorren aproximadamente unos 45 kilómetros con un desnivel acumulado de unos 5.000 metros. Es una marcha que no es competitiva, por lo tanto se ha establecido un horario para llevarla a cabo, que es de unas 12 horas y media, ampliándola una hora más para aquellos marchadores más rezagados. En estos tiempos van incluidos las paradas y descansos que la organización crea conveniente efectuar durante la citada prueba. Son las 5 y media de la mañana cuando ya los más madrugadores empiezan a acudir a recoger los dorsales al punto de salida, situado en la Rambla junto al Auditorio de la Casa de Cultura. Dicho lugar se va animando por momentos y una cosa que nos llama bastante la atención es la gran cantidad de féminas inscritas para este evento, que si algo tiene, es su dureza por lo intrincado de su recorrido. Pasado algún minuto de las 6 de la mañana, se da salida a los 165 participantes inscritos en dirección hacia la ciudad deportiva. Como podemos observar, la mayoría de los participantes equipados con su frontal, ya que aún tardará un rato en amanecer. Desde el final de la Rambla, la marcha continúa por San Pascual, Peña Sendra, Colles del Sporrúes y el paraje de Tafulla, no teniendo imágenes de dichos lugares por falta de luz. Poco más de una hora es lo que se tarda en llegar a la zona del Poguet del Cura. Hasta aquí el pelotón es bastante compacto, si tenemos en cuenta que se ha circulado por algunas sendas. Se empieza a subir la Sierra de la Madera. Según cuentan algunos mayores, este nombre se debe a que esta zona estaba bastante poblada de árboles, los cuales se fueron cortando para su aprovechamiento, sobre todo en la construcción. Incluso hemos oído decir que las maderas que se usaron en los andamios de la iglesia de Nuestra Señora de Belén de Crevillén procedían de este lugar, cosa que no hemos podido constatar. El descenso de la Sierra de la Madera ya es más estirado al discurrir por una estrecha senda que dificulta el poder caminar agrupados. El descenso de la Madera Pronto salimos a una ancha pista de tierra donde enfrente se aprecia la inconfundible cumbre del puntal, de 792 metros y que más tarde pasaremos cerca de él. La explanada del transformador de un pozo abandonado es el primer punto de descanso y habituallamiento donde los participantes pudieron degustar el tradicional pan de higo y mistelas así como abastecerse de ese tan preciado líquido que es el agua. Después de este pequeño descanso se reanuda la marcha hacia el puntal por una senda un poco empinada que nos sitúa en una finca donde se tiene la ocasión de contemplar uno de los enebros más grandes de esta sierra. Volviendo la vista hacia la izquierda, de nuevo el puntal, al cual nos vamos por momentos acercando. Caminamos junto a unos bancales cuando el horizonte se abre a nuestra vista y nos deja ver, a lo lejos, el pueblo de Hondón de las Nieves. Un poco más adelante llegamos a las inmediaciones de uno de los pocos corrales que quedan en nuestra sierra de aquella época en que se practicaba la trasumancia, del cual más parece una fortaleza que un lugar de guardar ganado. ¡Gracias! 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 La marcha se encamina hacia el puntal, pasando de la cara norte a la vertiente sur de la sierra, desde donde tenemos unas vistas muy interesantes de toda la vega baja del Segura. Una incómoda subida es la que, con alguna dificultad, nos lleva a alcanzar la cresta de la sierra. ¡Gracias! 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 El itinerario continúa por estas alturas hasta llegar al Valle de Spins, uno de los lugares más pintorescos de nuestra sierra. Se pasa junto a la Sima del Cano, y a partir de aquí ya vemos enfrente la Cumbre de la Bella, máxima altura de esta sierra con 835 metros. La senda desemboca en una carreterilla asfaltada que enseguida nos sitúa en la cumbre, la cual nos recibe con su disfraz compuesto de montón de hierros y varios artilugios colgando de ellos. Esta mole caliza tuvo la mala suerte de que, en el otoño de 1977, alguien se vino a fijar en su cumbre para destruir su encanto. Una belleza que, orgullosa, lució durante 60 millones de años. ¡Qué desgracia para ella y qué desdicha para nosotros, los que amamos las montañas! Desde esta atalaya tenemos la ocasión de admirar varias montañas, tanto de la provincia de Alicante como de la vecina Murcia, así como gran parte del litoral mediterráneo. Iniciamos el descenso siguiendo el PR109 por toda la cresta. Tal como bajamos, frente a nosotros, la pinada del Rach y, entre otras, las cumbres de Sac Cayetano y San Yuri. Pronto se llega al lugar fijado para el almuerzo, donde los participantes son obsequiados con varios tipos de fruta y bebidas. Música Música La marcha continúa por la umbría de la sierra hacia la casa del tío Mariano, pasando junto unos bancales de almendros floridos. Música Música Después de caminar unos dos kilómetros por un camino bastante ancho, pero muy regular, llegamos al punto donde empieza la subida hacia San Yuri. Música Música A pesar del desnivel, hay que superar, el caminar es bastante agradable, gracias a la enorme vegetación que hay en el lugar. Música Música Pasamos, junto a los cortados de San Yuri y un poco más adelante, la cumbre del Picacho, de 815 metros nos sale al frente, la cual alcanzamos en una media hora. Música 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 Desde la cumbre, un largo descenso nos lleva hasta un nuevo control situado entre los términos municipales de Hondón de las Frailes y Albatera. Música Música Un pequeño descanso sirve para regrupar a los marchadores al mismo tiempo que son obsequiados con dulce de membrillo y van reponiendo agua. Música 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 Llegamos a un punto donde se cruza la rambla. A partir de aquí, una empinada cuesta, a orillas del barranco de la cueva, nos situará en el collado que une el Picacho y la Peña Mediana. Música 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 Desde aquí, un sendero bastante ancho nos lleva a bajar junto al barranquete de los Mondongos, hasta la zona de recreo del parque de montaña de San Cayetano, donde se instaló un puesto de la Cruz Roja local, la cual llevó a cabo todos los servicios que precisaron los marchadores participantes en este evento. Música En este punto, tuvo lugar la comida, en la que se obsequió a los integrantes con varios tipos de refrescos, entre otras cosas. Música En este lugar, también cabe destacar, la últimamente remodelada ermita de San Cayetano. Música Música Después de unos 45 minutos de descanso y habiendo repuesto las fuerzas necesarias para continuar, se abandona el parque de montaña. Música 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 Más tarde cruzamos el barranco que baja de San Cayetano y por un camino iniciamos la subida hacia el pico del Terros. Música El sendero, bastante estrecho y empinado, obliga al grupo a estirarse para poder alcanzar esta pequeña tachuela. Música Música La bajada, también tiene alguna dificultad, pero se supera con mucho cuidado, bastante bien. Música 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 Nos vamos hacia el Al del Curro, la subida es bastante facilona, lo que propicia que se lleve a cabo en poco tiempo. Música 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 Antes de empezar la subida nos dirigimos hacia el Al del Curro, la subida, nos dirigimos hacia el Al del Curro, la subida. Música 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 Descendemos del Collado siguiendo la llamada Senda del Alquitrán, que nos lleva a cruzado, que nos lleva a cruzado, que nos lleva a cruzar el Barranco de la Barbereta, muy cerca del Pauet de la Mel. Música 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 Una vez superada esta altura, el resto del itinerario es prácticamente en descenso, rodeando la Lloma Mala, para bajar por las antiguas canteras de yeso del Sbruffaus. Música Según descendemos, frente a nosotros, la humilde pero esbelta mole del Cantal de Mateu. Música A continuación, la senda viene a desembocar en una pista de tierra, que seguiremos hasta el Spontets. Música Música Frente al acueducto, nos introducimos en la Rambla, por el lugar llamado el Forat. Música Música A continuación, una serie de conductos de agua muy antiguos, algunos del siglo XIV, nos van saliendo a nuestro paso. Música Cruzamos la antigua ciudad deportiva, y siguiendo el remodelado cauce de la Rambla, nos encaminamos hacia el Auditorio de la Casa de Cultura. Música Después de unas 13 horas de marcha, orgullosos de haber conseguido cumplir con la meta, que en un principio nos propusimos, llegamos al punto final de esta marcha. Música El reparto de obsequios y diplomas y un buen refrigerio a cargo de la organización, dan fin a esta tercera edición de la marcha integral por la Sierra de Crevillén XXL. Música 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 Música